¿Qué es la transformación del transporte público? Sí se pudo, y se va a poner mejor, con la segunda fase del Proyecto de Ejes Metropolitanos de Transporte, que se definieron en el Programa Estatal de Transporte 2016-2021, realizado a través del Instituto Querétano del Transporte, mismos que se adaptan a la realidad de Querétaro por la demanda del servicio, la topografía de la ciudad, su traza urbana y las vialidades existentes. Esta segunda fase considera la construcción de ejes que, al concluirse, conectarán zonas altamente pobladas del norte y sur de la capital con los municipios de Corregidora y El Marqués, para continuar el impulso de una verdadera movilidad metropolitana por medio del transporte público colectivo. La nueva infraestructura exclusiva para el transporte, que se construye a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, considera El eje que conectará la Avenida de la Luz, desde el Cerro del Tambor hasta la carretera estatal 540 a San José el Alto, con la zona de Menchaca, para enlazar el norte de la ciudad, de oriente a poniente. La continuación y expansión del Eje Constitución de 1917, para comunicar al municipio de El Marqués, desde El Mirador, con el centro de Querétaro, por toda la Avenida Constituyentes, hasta llegar a Corregidora, en la zona de Balvanera, y el Eje Amarillo. Pie de la Cuesta, del Anillo Fraiculípero, por la Avenida Pie de la Cuesta, hacia el sur, cruzando el Eje Verde y siguiendo por Avenida del Parque, hasta Centro Cívico. Los ejes de transporte contarán, al igual que en la primera fase, con elementos que garanticen la seguridad y accesibilidad universal para las personas con movilidad limitada a los paraderos y estaciones, por medio de cruces peatonales a nivel de piso, rampas, información en braille, líneas podotáctiles y abordajes a nivel de plataforma, para un uso más amigable e incluyente. Los carriles serán de concreto, que es más resistente que el asfalto al paso, frenado y aceleración de las unidades de transporte, garantizando por más de 25 años su vida útil. Acompañado de señalética y la semaforización integral que considera dar prioridad de paso de los camiones, logrando al mismo tiempo una circulación óptima global al equilibrar el flujo de los camiones y vehículos particulares. El sistema de operación abierta permite que los camiones, sin alterar su ruta, entren y salgan de los carriles confinados o preferentes, agilizando la movilidad de las unidades, con lo que al poner en funcionamiento los nuevos ejes, en combinación con la implementación de la tecnología, como el pago con tarjeta, arrojará mayores beneficios en eficiencia del servicio para los usuarios. En Querétaro, bajo el liderazgo del gobernador Francisco Domínguez Servién, nos atrevimos a realizar cambios de fondo con la construcción de infraestructura orientada al transporte público, para garantizar la movilidad sustentable, impactando positivamente en la calidad de vida de más de 1.4 millones de habitantes de la zona metropolitana y sentando las bases para el resto del Estado. Nos movemos hacia la mejora del transporte con una visión integral de movilidad metropolitana. En Querétaro, sí se pudo y se va a poner mejor. Movilidad Metropolitana, hombro con hombro, Querétaro está en nosotros.